Fue una semana bastante tranquila, únicamente un evento fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, una persona que presenta fractura de tibia y peroné, en un evento que se presentó en la carrera 23 con 35. En controles a la movilidad fueron extendidas 101 órdenes comparendos, de las cuales 53 corresponden a mal estacionamiento o mal uso del espacio público. Tenemos 10 por no realizar la revisión técnico-mecánica, 7 por no tener pólizas soas, tenemos 6 por no tener licencia de conducción y una a un conductor bajo efecto del alcohol, que fue un evento que se presentó en el sector de la vía hacia Morichala, ya algo que denominan Villa del Docente. Con esta estadística que les mencioné, quedamos de la siguiente manera, el año 2023 145 personas lesionadas, 81 personas en el 2024, una reducción del 44%, fallecidos 38 en el 2023, 26 en el 2024, una reducción del 31% en personas fallecidas para este año.